¿Qué pasa peña? Vamos a seguir profundizando en el nuevo cine latinoamericano y hoy es turno de viajar a Ecuador para presentaros la película que cambió las normas del juego en ese país. Toca hablar de ratas, ratones y rateros. Como carta de presentación os puedo comentar que antes de este film en Ecuador se hacía una peli cada tres años. Después de ella se hacía una media de cinco. Que podréis decir, bueno, tampoco es demasiado, pero si lo pensáis ha multiplicado por 15 de su producción en los últimos años. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Es una pregunta difícil para la que no tiene respuesta ni el director. Yo personalmente pienso que fue capaz de hacer un cine con el que la gente se sentía identificado. La historia respira realidad, los personajes son muy humanos y se grabó sin concesiones, sin maquillar la realidad de la calle. Pero esperad, antes de continuar hablando de su repercusión, conozcamos de que va. Rata, ratones y rateros va de guardias, políticos y banqueros. No, no, en serio. Aunque ese título les vendría como anillo al dedo, no va sobre ellos. Realmente nos presenta la historia de dos primos que durante unos días entrarán en una espiral de violencia. Su objetivo es conseguir dinero fácil y poco a poco sus métodos delictivos los va metiendo en problemas. Por un lado tenemos a Salvador, un chico de 17 años de edad, natural de Quito, que vive con su padre y con su abuela enferma en una casa donde se ve que no hay demasiados recursos. Como en ese hogar no entra demasiado dinero, se dedica al pillaje y a la pequeña estafa. Respecto a esto, es bastante paradigmática la escena en la que presentan a este personaje. Mirad, en los primeros minutos vemos a Salvador con un amigo mientras unos coches esperan a que se encienda la luz del semáforo. El amigo se acerca a un conductor y le advierte de que le falta el tabacubos de una rueda. Además, le comenta que está de suerte porque él tiene un repuesto a mano. Mientras se da esta escena, Salvador está robando la pieza de otra rueda de ese mismo carro. En medio minuto ya lo tiene para ofrecérsela, así que se la instala en la parte de adelante y el ingenuo conductor paga. Como podéis ver, se trata más de una estafa. Es una situación donde la violencia brilla por su ausencia y nos presenta a este personaje como un ladrón menor, alguien conflictivo pero no demasiado peligroso. Un buen día, bueno, mejor dicho, un mal día llega su primo a casa, que por cierto, se llama Ángel. Este ha llegado a Quito huyendo de algo muy turbio que hizo en Guayaquil, su ciudad de procedencia, así que busca en su primo la seguridad que ofrece la familia. Él quiere que le dejen un lugar donde esconderse hasta que pase la tormenta. Además, Ángel es un liante y rápidamente engatusará a Salvador con falsas promesas de una vida mejor. A este último la propuesta le agrada. Además, la situación en casa no es buena, por lo que entiende esto como una oportunidad. A partir de ese momento se inicia una historia plagada de delincuencia, violencia y corrupción, bueno, que no es otra cosa que un retrato sincero y muy crudo de la situación socioeconómica de miles de jóvenes en Ecuador. Vale, y hasta aquí la sinopsis, no cuento más que si no la estropeo y creo que con esto los que la conocen habrán refrescado la memoria y para los que no, espero haber llamado la atención y así la ven. Bueno, metiéndonos más de lleno en este metraje hubo algo que me llamó mucho la atención y es que los dos personajes son muy diferentes. Y escuchad, que aquí me gustaría hacer un paréntesis porque creo que una de las claves de la película fue que supo captar las particularidades regionales de Ecuador. Atentos, detengámonos un momento en los dos protagonistas. Mismamente empecemos por Ángel. A simple vista, lo que más me llama la atención fue su camiseta de fútbol. ¿Por qué será? Y creo que en ella hay un montón de claves para conocerlo mejor con un solo vistazo. Primero, la camiseta de fútbol que lleva es la del Barcelona de Guayaquil, así que sin palabras nos lo localiza territorialmente. También por el amarillo tan chillón que tiene, nos dice que por mucha clandestinidad que quiera llevar, pues... ese color no es lo más indicado para tener un perfil bajo. En fin, que nos habla de que es un inconsciente. Y por otro lado, también nos da indicaciones sobre su carácter. El color amarillo es asociado con la felicidad y con la energía y realmente el personaje se define por ser extrovertido, alegre y optimista. Y eso, que su vida es la más miserable de todas. Y otra cosa, porque también me di cuenta de que su forma de hablar es algo diferente de la del resto de la gente de Quito. En su vocabulario se encuentran bastantes anglicismos y palabras de la calle. Y en la pronunciación también pasaba algo extraño que no he sabido identificar bien. Espero que los ecuatorianos que veáis el vídeo me ayudéis a conocer mejor sobre todo esto. En fin, que Ángel representa el estereotipo de las clases bajas en Guayaquil. Por otro lado, tenemos a Salvador, que viste muy distinto. Imagino que porque el clima de montaña de Quito es mucho más duro que el de la costa de Guayaquil. Él viste con zapatos, mientras que el primo lo hacía con deportivas. Y aunque os parezca intrascendente, el calzado indica mucho de nuestro carácter. El zapato es más formal, no se usa para correr, ni mucho menos para huir. Está diseñado para otra forma de vida. Respecto al lenguaje, el dialecto que utiliza es distinto. Para mí, pobre cateto castellano, este me sonaba menos atropellado y tenía que descifrar menos jerga de calle. Que no digo que me guste más o menos, sino que se me hacía más fácil de seguir. A eso hay que sumar cómo es el carácter de este personaje. Es introvertido, más serio, preocupado por la familia y entiende la delincuencia no como una forma de vida, sino como la única opción para no morir de hambre. En fin, que creo que Sebastián Cordero nos está presentando personas que pertenecen a dos realidades diferentes. Por un lado, los costeños de Guayaquil y por otro lado, los serranos de Quito, consiguiendo así contrastar las dos culturas a través del lente de una cámara. Y escuchad que esto es lo bueno, porque por encima de todo, aunque parece que haya muchas cosas que los distinguen, en el fondo son más parecidos de lo que ellos mismos creen. Ambas realidades, aunque estén separadas por más de siete horas de viaje en coche y una enorme frontera natural, tienen algo en común muy importante. Y eso es que se enfrentan a una realidad socioeconómica hostil donde la supervivencia se ha convertido en un rollo darwinista de la ley del más fuerte. Y ahora, permitidme una reflexión que puede pareceros una chorrada. Pero es que esa misma diferencia la percibo en España entre el norte y el sur. A los castellanos se les asocia el ser fríos, formales, en fin, que son de hacer pocas bromas. Frente a esto está el carácter andaluz, que es mucho más abierto, más dado al juego, a la broma... Si os dais cuenta, tanto en Ecuador como en España, el clima parece que influye sobre el carácter. Castellanos y serranos son de montaña, mientras que los andaluces y los costeños pertenecen a lugares donde el clima es más amable. ¿Pensáis que eso nos condiciona a la hora de forjar nuestro carácter? ¿O que simplemente son prejuicios y estereotipos porque cada uno es de su casa, de su padre o de su madre? Ah, y una cosa para los cineastas malditos. Fijaros en lo bien que funcionan las historias de amistad entre personas que pertenecen a grupos antagónicos. Recordad el anterior vídeo sobre el pico que tiene como protagonista al hijo de un guardia civil y de un político averchale. En fin, dejando de lado este interesantísimo retrato social de las realidades culturales de Ecuador, leyendo por internet me encontré una interpretación de esta obra que me llamó mucho la atención. Antes os mencioné que ni el director es capaz de dar una explicación al éxito de ratas, ratones y rateros. Pues creo que parte de la clave está en esa lectura. La idea sería la siguiente. Ángel es una metáfora de la clase dirigente en Ecuador y Salvador es la metáfora del pueblo. Ahora veamos por qué. Desde que Ángel entra en escena lo primero que hace es dar la falsa promesa de una vida mejor. Incluso le dice algo que es muy político. Tú sígueme, que si lo haces las cosas te van a ir muchísimo mejor. Por detrás de esa invitación tan generosa solo se esconden los intereses personales para sacar beneficio del resto. Y esto seguro que también os suena de vuestra élite gobernante, seas de donde seas. Y también es interesante en lo que se traducen esas promesas. Se convierten en crisis y en un empeoramiento a la situación inicial. Además, tanto Ángel como nuestras clases políticas solo buscan el dinero. Y este detalle es sublime. Que el personaje más malandro y marginal sea el que responda a las cualidades de nuestra clase diligente, pues dice tanto por sí mismo que ni merece análisis. Frente a este nos encontramos con Salvador. Él es el pueblo. Se encuentra al límite de la legalidad. Su situación es de constante inestabilidad y cuando aparece alguien prometiendo el oro y el moro, pues se lanza de cabeza y va por todas. A cambio, ¿qué recibe? Pues palos, traiciones y finalmente acaba más jodido de como estaba al principio. Y ojo, puede que sea exagerado querer llevar esta interpretación desde el principio hasta el final de la película, porque habrá momentos donde no te cuadre demasiado. Pero pienso que en esa lectura se encuentra algo muy potente. Y es que algunas conductas corruptas y poco éticas que hacen unos malandros son representaciones de conductas que gran parte de la sociedad realiza, aunque en teoría sean gente de bien. En definitiva, la manera de actuar que tienen estos personajes puede extrapolarse a otros grupos que componen la sociedad ecuatoriana. Y esto hace que los espectadores le den vueltas a la cabeza, hagan lecturas en ocasiones más profundas de las que proponía el director y que pase de ser una simple película de malandros a una obra maestra que cale en el corazón de todos los estratos sociales que componen Ecuador. Y por si todo esto os parece poco, la película también juega con unas cuantas dicotomías aparte de la división regional entre costa y sierra. Por ejemplo, nos habla del choque generacional cuando vemos las discursiones entre Salvador y su padre. Ambos tienen una percepción del mundo radicalmente opuesta. Y también se ve una dicotomía en cuanto al color de la piel. No se trata igual al mestizo oscuro que al blanqueado. Sin duda, Cordero va pintando una sociedad marcada por la tensión social, la corrupción y la traición. Respecto a lo que os mencionaba en el primer minuto del vídeo, esta cinta hizo que se despertase el cine en Ecuador. Y lo que digo no es exagerado. Para que os hagáis una idea, escuchad esto. Tuvieron que traer desde Estados Unidos una cámara de 35 milímetros tres días antes de empezar el rodaje porque en Ecuador no tenían ese material. Y bueno, aparte de todo lo mencionado, también es una historia que trata sobre la pérdida de inocencia y lo hace a través de una mirada íntima de la delincuencia en un país de Latinoamérica. Oíd, y ya que estamos hablando del cine ecuatoriano y de la producción de Sebastián Cordero, pues me gustaría recomierdaros prácticamente toda su filmografía. Además es bastante rápida porque tan solo tienen su haber seis películas desde que se inició en el año 1999 con ratas y ha demostrado ser un tipo versátil que no se ha encasillado para nada. Cada obra suya es una experiencia radicalmente diferente y se centra en distintos aspectos de la naturaleza humana. Si tuviese que destacaros alguna, empezaría con Crónicas, un trabajo que contó con el apoyo de Del Toro y de Cuarón, que son los que se encargaron de la producción. Aparte, se acompañó de actores importantes de Hollywood y del mundo hispanohablante, contando con John Leguizamo y con Damián Alcázar. Ya sabéis, el actor fetiche de Luis Estrada, al que por cierto le dediqué un vídeo a cada una de las películas de su tetralogía sobre el poder en México. Volviendo a Crónicas, aquí nos trae la historia de un grupo de periodistas que se encuentran con la noticia de su vida. Ellos creen que están tras la pista de un asesino en serie que tiene atemorizado medio Ecuador. De fondo se tratarán temas como la presunción de inocencia, la ética periodista y hasta qué punto es importante descubrir la verdad cuando se antepone a tus intereses personales. Tiene un ritmo frenético y os garantizo un final que no os va a dejar indiferentes. Aparte de esa, pues me resulta muy difícil destacar otra porque todas son excelentes, pero Sin Muertos No Hay Carnaval es una cinta que merece que la dediquemos al menos 10 minutos. En este metraje ocurren cosas interesantísimas y que tratan temas bastante comprometidos, como por ejemplo la toma de tierras en Guayaquil y toda la corrupción relacionada a quien gestiona esos campamentos. Para que lo sepáis, está basada en un hecho real, lo que me alucina aún más. Y a ver, curioso, si os interesa mucho, buscad información sobre el desalojo de la cooperativa Talía Toral y si sois morbosos, buscad quién gestionaba ese sitio. Seguramente encontraréis otro incentivo para verla. En fin, que si este vídeo se mueve y volvemos a las 10.000 visitas, seguiré con el cine de Cordero y hablaremos sobre lo que ocurrió en Monte Sinaí, que es como se llaman esas tierras ecuatorianas. Si no, pues yo que sé, seguiré probando, a ver por dónde suena la campana. Este vídeo se lo quiero dedicar al ganador de este año del Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita, Lucho Chauvin, que es ecuatoriano como Sebastián Cordero y realmente tengo esperanzas porque levante la animación de Ecuador como Cordero levantó el cine. Y de veras, no me estoy columpiando, lo que estáis viendo es su trabajo sin ayuda de nadie. Y ya está, recuerdos a Kevin y a Jaime y al resto de mecenas, tanto de YouTube como de Patreon. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.